Olorca, otro de los hombres que ha vivido muchos derbis de este tipo, vaya partidito que nos espera el domingo. Sí, es un partido especial, ¿no? Especial por la rivalidad de los dos equipos, también por las connotaciones que lleva, primero, segundo, a cuatro puntos. Ellos tienen muchas ganas de poder hacer un buen partido, de engancharse de nuevo, de tener aspiraciones a primera plaza. Y nosotros, bueno, así es la línea en la que estamos, ¿no? Sacar los tres puntos, afianzarnos en la primera posición, que es nuestro objetivo, ya que estamos ahí, no solo del play-off, sino aspiramos a ser primero y encarar un play-off con más garantías. Has estado en ese vestuario, ¿qué ambiente se respira ahora mismo antes de un partido como este? Bueno, ya imagino que, aunque lo nieguen, llevarán semanas pensando en este partido, ¿no? Bueno, conozco a casi todo el mundo de ese vestuario, sé que son gente muy competitiva, que ya tiene un montón de alicientes, pero sin tenerlos ya son gente de por sí que lleva muchos años en la tercera, en la segunda vez, que son gente que va a ir al 100% y que nos tienen muchas ganas también. El partido de la primera vuelta ya se vio, ¿no? Hubo mucho, mucho, mucho juego físico. Si hubo juego físico en un campo como el Arte, imagínate en el campo del Rubial. Y bueno, nosotros, imagino que tendremos que centrarnos un poco en estar concentrados solamente en lo deportivo, en el fútbol, en que no se lleve el partido un poco a lo que más les va a interesar a ellos, que el partido ese brusco, partido de área. Y bueno, intentar que el partido que se juegue lo más rápido posible, que no haya tanto parón y que llevarlo un poco a nuestro lado. ¿Por ese tema es favorito el Águilas, por jugar en casa y por ese juego que a lo mejor ellos se desarrollan y se entienden a la perfección? Bueno, es verdad que ellos en el Rubial hacen un fútbol que año y año va allí a jugar y te meten en su maraña y al final sales perjudicado, ¿no? Pero yo no diría favoritos tanto favoritos porque me niego un poco a pensar que somos el Lorca Deportiva, que vamos primero, que el equipo está confeccionado para jugar estos partidos, que en un play-off nos vamos a encontrar con partidos de estos así, que si queremos subir tenemos que afrontarlos. Pero sí que es verdad que ellos juegan con la ventaja de conocer su campo, de conocer ese fútbol que hacen ellos un poco distinto y que es donde nosotros tenemos que advertir un poco y no caer en eso. ¿Partido de defensas o partido de delanteras? Bueno, pues esperemos que sea de las dos cosas, ¿no? Pero es verdad que es lo que estamos hablando, ¿no? Seguramente va a ser un partido de muchas segundas jugadas, un partido muy físico, un partido por detalles. La verdad que para mí sería una sorpresa, a lo mejor que hubiese muchos goles, que sea un partido abierto. No lo espero así, espero dos equipos concentrados, dos equipos también centrados un poco en no fallar, seguro. Pero bueno, ahí sí que espero que nosotros, que le llevamos la tranquilidad de ir primero, de ir a cuatro puntos, sí que espero que tengamos un poquito más de soltura, de proponer lo nuestro y, como te he dicho antes, de llevar el partido un poco más, lo que nos interesa a nosotros, que sea una dinámica rápida y que no se caiga tanto en ese juego físico brusco. La última, estáis a cuatro puntos. Si ganan ellos, se meten a uno y sería una liga emocionantísima. Pero si ganáis vosotros, os metéis a siete. ¿Liga sentenciada? Pues yo creo que es más decisivo para lo bueno que para lo malo. Perdiendo, empatando, que ni siquiera se nos pasa por la cabeza, pero perdiendo y empatando no va a ser decisivo. Ganando sí que creo que no queda nada sentenciado, pero sí que daríamos un paso de gigante para consolidar esa primera plaza y dar un paso de gigante. Nada.